¡Ahhh! Vamos a ver que hay una cámara. Algo mejor. Algo bien. Algo bello pa' el café. ¡Vamos a ver! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Mira, acá está! ¡Oh, perdón! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡¡Vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video